Hola, soy Eduardo, ella es Flor, la rescatamos porque nació con un problema que no puede caminar y la iban a sacrificar, porque no le servía para nada. Aquí le hemos puesto unas escayolas, unas férulas que iba por aquí, sus sillitas, ruedas, y con mucho esfuerzo y mucho trabajo esperamos que pueda volver a caminar y ser feliz. Él es Napoleón, nació sin esterlón, directamente le apartaron de la madre porque no le servía para nada y ahí se iba a morir. Fue rescatado, aquí se han conocido, se han hecho súper amigos y los dos tienen una segunda oportunidad. He rescatado cientos de animales que hoy pueden ser felices aquí en el santuario y ahora tenemos un gran problema porque nos quedamos sin hogar. Por favor, dona para que podamos cambiarlos. Animales como Flor y como Napoleón, os lo agradezco tanto, por favor. Animales como Flor y como Napoleón. Animales como Flor. Animales como Flor y como Centro de